¡Suscríbete! 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 Me muere el nilín y el coyote Y porque el puto sabe que yo le voy a punta y lo recita Mira compañero que te hagan a la letrita Estuve médico y le compre tocando narita Estudié doctor para terminar vendiendo curita ¿Ves? Que fácil es como perdiste Porque lo que haces en México nadie lo conoce Porque en el piso propio estos hijos de puta La bandera la descosen Yo soy lo justo que a justo que eres de asunto No eres un perro, eres un producto Yo encaro el coraje porque yo soy justo Esta es una hipota dentro de prisión Tampoco tienes una colación Esta es la bandera la descosen Yo le pongo a hablar entonces el acoso conidos de conversación ¿Ves? ¿Esto es competencia? ¿O vos tienes falta de coraje? Yo sobrado de impotencia El guión es malo o es sencilla Tu pesadilla sencilla es tu pesadilla Le pongo una pregunta a este man ¿Tienes impotencia? ¿Pero es sexual? ¿Vos repites tantas rimas? ¿Que para qué vale copiar? No vale copiar pero le cierro Le cierro, me aferro ¡Váganse al muerto! ¡Ja! Dicen que tiene impotencia sexual Lo único que levanta es la patita al perro De lo que pasó Si dijiste no refleja bien Lo dije nivel de la dengue Este sería coraje ¿Pero este quién es? ¡Cállate Muriel! Que yo que van a saber que está yo en el territorio Levanta las patas del perro porque yo marco territorio Ya ven bien frío Soy como mi viejito Están fritas como mi viejito Bien notorio Pregunta seria a donde quedó el sentido Pregunta seria a donde está el contenido Claro que yo hago una pata mal parido Y cuando me vine en tu cara deja de ser divertido 3, 2, 1 Eso que yo diría si fuese un perro calletero Pero lo que está diciendo siendo sincero Porque al perro te ayudará a la gente siendo bomberos Y este hijo de puta que se cree el rameo ¡Pregunta! ¡Pregunta! ¡Que es verdad! ¡Ja! Que Rimalaga no aguanta ¡Ey! Tu Rima ya te queda que la garganta Están creciendo el niño Ya hasta tiene el barba ¡Ja! ¡No! 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 ¡N~! ¡No! 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 ¡No!